hola chica bienvenida de nuevo a mi canal bueno como pueden darse cuenta no es un vídeo de maquillaje es un vídeo de que llevo en mi bolso y yo le voy a estar mostrando dos por qué está jalando a la pantalla del freio este yo noventa por ciento de las veces utilizo un bulto de espalda y bueno las otras veces y salgo para salir con mi esposo si no estoy con la esquina utilizo una cartera una crossbody me gusta más tener mis manos libres que tener una cartera en el hombro pero se lo puedo mostrar antes de mostrarles estos artículos de lo que llevo lo que sé yo que yo no he echado nada no he acomodado nada este y tampoco estoy haciendo este vídeo para presumir o para dar melguille nada que ver este estos vídeos yo no solía hacer cada año pero llevan como dos años que hago y para traerle algo diferente al canal el primero es lo que les voy a mostrar es este bultito que es el que utilizo todos los días me lo llevo para el trabajo no te caigas que hay algo muy importante aquí algo que ustedes no saben yo no edito en mi casa pero yo edito en el trabajo cuando estoy como que en mi break en mi lunch o cuando tengo tiempo libre entre medio edito porque en la realidad es que cuando yo estoy en mi casa siempre estoy con las nenas entonces como estoy con ella no me puedo concentrar en lo que quiero hacer bien en el vídeo en cuanto a editar se refiere yo les voy a mostrar todo lo que tengo aquí un bultito de microcores yo no sé cuál es el nombre de cuál es el nombre de este bultito lo primero que saco aquí es mi mi agenda yo voy entre ellas y check out lo que tengo que hacer si tengo que hacer si tengo cita carrera aquí lo tengo y si tengo un vídeo planeado aquí lo puedo ver todas esas cosas entonces aquí tengo la tableta que está bastante sucia porque es que la utilizo bastante yo solía editar en una laptop pero desde que mi amiguita jessica me dijo que ella editaba todos sus vídeos en una tableta que es súper más fácil este yo dije yo fui a conseguirme una tableta nunca intenté comprarme esta paleta este tableta que paleta este fui a a best buy y yo quería yo tengo la tableta samsung la de 10 pulgadas pero es viejísima ya ni la venden entonces yo como que quería quería esa misma tableta pero como que actualizada por así decir como upgraded pero el muchacho que estaba allí pues me me encanta me encanta es la la ipad pro este aquí yo edito y muchos me preguntan con que programas yo edito y yo edito con con este filmora yo edito con ese y con live movie edito muy poco este siento que es muy básico yo compre ese filmora el programa completo y con ese dedito este tengo el cable de cargarla pero para que vean que no le usen el todo tengo hasta galletas dulces tengo mis audífonos tengo este producto aquí que es el Maybelline Tattoo Studio no lo había no lo he probado me quería hacer las cejas el viernes en el trabajo pero no me dio tiempo aquí tengo la la brochita favorita mía para hacerme mis cejas que es de la marca Essence es la Eyebrow Brush aquí tengo una de las galletas favoritas mía son estas me encantan y también estos bizcochitos este está bien aplastado pero esto yo me lo pongo un día de estos a mi no me importa me encanta el Brick de cargar mi teléfono oh mira aquí dice cual es el que cual es el bultito el bultito es el el Abbey Abbey por aquí tengo unas pastillas que no me las tomé se me olvidaron y aquí en otro bolsito tengo unos paveres y tengo una serie planeada para el canal yo quiero hacer un video de la depresión postparto contarles mi experiencia lo que aprendí lo que les puedo sugerir si es algo que les gustaría que yo hiciera déjenmelo saber en la cajita de comentarios y pues aquí tengo unas ideas que tengo para hacer en el canal una serie si les gustaría una serie en el canal déjenme saber nada por aquí tengo el panfletito que viene con cada con cada bolso de Michael Kors como que autentificándolo yo no sé si dije eso bien pero aquí adentro no tengo nada más en el bolsillo del frente tengo un montón de cosas tengo uno dos tres desinfectantes de mano yo soy como yo trabajo en una clínica yo soy bastante maniática recibo cita del dentista una pastilla de exodrim para la migraña un balsamuda bien en este bultito tengo todo lo que utilizo para hacerme mis cejas para depilármela hay una navaja aquí adentro no quiero no quiero por también yo tengo el el brow shaper de Wet n Wild mis pinzas normales una tijerita que es así como de esta forma tengo las navajas tengo este gel que es el control brick de NYX una un cepillito y una pinza con la puntita finita para coger esos pelos tercos y entonces por aquí tengo un pinchecito transparente para la polina en propia esto estaba en mi llavero de la llave del carro pero este se partió y no lo quise botar porque me lo trajeron de México y ellos le pusieron el nombre mío atrás no lo quise botar pero es ahí una llave del trabajo una llave del carro tengo un guante que aquí tenía todo lo estoy diciendo todos los bolígrafos que utilizo y entonces lo echo aquí y lo amarro por si acaso uno se explota pues no me mancha el bultito lo amazo con una con una gomita entonces por aquí al lado de los bolsillos pues tengo el aceite que estaba utilizando para tengo una pelotita que me salió al lado de la perforación de la nariz me la lastimé y entonces me salió una bolita y estoy enfadada con esa bolita y un sorbeto que yo para mis refrescos me gusta tomar con sorbeto y una cosa que no está en el bultito claro porque lo lo saque la tarjeta que tiene la tarjeta saque la tarjeta que tiene la cámara utilicé puesta ahora este aquí estaba puesta solo pero esto es un pausito donde mantengo todas mis tarjetitas y mi mi cosita mi donde yo pongo los videos y lo transfiero a las tabletas en esta cosita y obviamente mis lentes siempre los tengo soy una cegata a su potencia no me gusta ponamelo en cámara pues pueden ver el reflejo de absolutamente todo y cuando salgo pues tengo esta carterita que es la michael kors y esta la utilicé hoy porque estaba afuera dinero recibo dinero mi wallet que es de Steve Madden una cartera grandota y cambio y no puede apartar mi pársamo labial y mas nada es que me gustan las carteras pequeñas porque no me gusta cargar con tanta cosa y si es una crossbody no se cual es esta ni idea pero es una michael kors eh yo soy amante a michael kors tengo una colección de carteras de michael kors si les gustara que les hiciera un video de mi coleccion de carteras a que si yo que he bulto ustedes dejen saber que yo lo hago este nada hasta que voy a dejar el video ya vieron mis locuras no soy muy organizada con mi gusto pues yo ando bastante ocupada durante toda la semana yo trabajo de 9 a 15 horas diaras depende este so estoy tratando de grabar todo lo que puedo ahora pues porque esta semana me tocan 4 dias trabajar 13 horas diarias so quiero tener bastantes videos pregrabados para subirles porque si no no voy a poder grabar esto y nada si les gusto el video no olviden dejarme su comentario su dedito arriba abajo compartan el video suscríbanse si no se si no se han suscrito y todas las redes sociales van a estar en la cajita de información debajo de este video y nada nos vemos en el próximo video bye un saludo